muy buenas a todos y bienvenidos a learning spanish en tres minutos en el vídeo de hoy vamos a ver palabras homófobas dado que hace unos días me preguntaron en el chat de whatsapp que lo explicase antes de comenzar os recuerdo que tenemos el grupo de whatsapp también lo pueden encontrar por aquí empecemos las palabras homófonas son aquellas que suenan igual the same sound pero se escribe diferente y tienen distinto significado veamos algunos ejemplos vaca escrito con b se refiere a este elemento del coche vale el cual parte superior en el techo del coche tenemos ese elemento para para poner peso para poner maleta o cualquier otro tipo de cosa y vaca con v es el animal de acuerdo vaca vaca suenan igual vale suenan igual se escribe diferente se escribe diferente con b y con v y el significado y tienen distinto significado esto no es lo mismo que esto no es lo mismo un elemento que está en el coche para para carga o un animal veamos otros ejemplos votar con v se refiere a dar voto a un partido político o cualquier otro organismo de acuerdo y votar con b se refiere a votar una pelota de acuerdo como como vemos aquí votar la pelota votar tirar algo a la basura esto de votar de tirar algo a la basura es muy común en países latinoamericanos en españa normalmente decimos tirar la basura votar es muy común en latinoamérica vale se utiliza mucho en latinoamerica como vemos mismo sonido votar 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 escritura diferente porque en esta ocasión con v y esta es con v y tiene distinto significado votar a un partido político de poner tu papeleta votar algún algún otro organismo votar ya sea la pelota o basura vale ejercicio que otras palabras homófonas conocéis escribirlas en los comentarios o en el grupo de whatsapp y tenemos un ley worksheets que ya saben simplemente cliquean sobre él una vez que habéis clickeado sobre él tenéis que es el ley worksheets tenéis una serie de frases y tenéis que elegir qué palabra va en cada uno no sabemos cómo se haya la solución de este problema tal vez el bolígrafo se haya perdido tenéis que saber cuál significa cada una de ellas de acuerdo y cuando terminéis ya saben no olviden darle al pulgar suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo de learning spanish en tres minutos